Hola a todos, bienvenido a mi canal, muy agradecida con todos ustedes porque pues me han, se han venido conmigo y le agradezco a cada uno de ustedes nuevos que están, nuevos suscriptores que han llegado y pues este, le agradezco a todos ellos y a los que ya están también igualmente, también estoy agradecida con este, con Maya porque Maya me, me recomendó y pues este, le doy gracias y espero que les haya gustado la gorra que les envié y pues este, muchos, muchos saludos para todos ustedes y por eso hice este video especialmente para todos los que han venido apenas ahorita en este, los nuevos y pues también los, los, los que ya están, verdad, muchísimas gracias, de verdad que estoy muy agradecida, les doy la bienvenida a todos y que pues que sigan este, suscribiéndose a lo que yo los recibo con mis brazos abiertos a todos, todos ustedes. Gracias, me despido de ustedes y un beso para cada uno de ustedes.